Algo para contar, que yo lo conté hoy a la mañana, que es muy conmovedor que hizo Tamara el otro día, que todos lo agrimeábamos, y la verdad que, como ella es tan mala persona, y tan bardera, cuando hace algo que está bien, te conmueve el doble, porque te sorprende, ¿entendés? Que si fuera buena como todos nosotros, no te sorprende que sea buena. Claro, ya no llama la atención. Llama la atención de gente de mierda. Es verdad, es que es cierto. No, no, lo capa que está Mara. Esto escribió el otro día en no sé cuál de las redes, supongo que en Instagram, diciendo, hoy cumple 30 años uno de mis ídolos, mi hermanito Felipe Juan. Alguien que me enseña desde que nació que ser diferente está, en mayúsculas, igual de bien que ser uno más. Alguien que no se dejó destruir por el bullying, cosa que todavía le hacen incluso desde los medios, aunque estuvo muy cerca de perder la batalla. Hoy pelea por salir adelante, y los que lo amamos y conocemos su sufrimiento, no lo vamos a dejar solo. Comparto sus palabras de hoy, con su permiso, porque sé que pueden ayudar a otros que sufren adicciones o padecimiento mental. Feliz cumple, Felipe Petinato. Te amo. Fuerza y adelante. Y el texto que ella comparte, es un texto que está ilustrado por una foto de Felipe, de Homero, su hermano y hermano de Tamara, y de Milo, el hijo de Tamara, o sea, el sobrino de Felipe. Dice, mi mamá, dice Felipe, mi mamá me mandó esta foto de mi cumpleaños con mi hermano y sobrino para recordarme cuán agradecido debo estar hoy, un año después. Las drogas se habían apoderado de mi vida, no podía vivir con ellas ni sin ellas. Fue muy triste cómo decidí a último momento prender el teléfono y aceptar juntarme con mi familia, después de haber dormido tres días y con una nueva megadosis de por medio. Me apena verme a los ojos y recordar que había perdido la esperanza. No podía elegir, pero creía que iba a morir drogado. Le pedía perdón a mi hija, pero hoy elijo vivir limpio, se lo puedo demostrar. Ya no vivo de la culpa, sino del amor. Gracias, y pone una tortita con velitas de cumpleaños. Tres, uno cada diez años. La verdad que lo adorable que es Tamara y el gesto increíble, pero además hay algo de muy ejemplar en toda esta historia, de bancar un hermano, de decir que las personas distintas son tan importantes como las personas que no lo somos, de decir te vamos a bancar y no te vamos a dejar solo. Así que, nada, capa, no sé lo que te quiero. Me da la paro. Lo escribí igual porque me cuesta mucho hablar de ese tema en particular. Como cuando me vienen a buscar a la puerta y te hacen noter una pregunta como que no es lo mismo que cuando yo leí el texto de Felipe, le pregunté, le digo, ¿puedo compartir esto? Porque él lo escribió, él no está usando redes sociales, por suerte, porque hay gente de mierda que escribe barbaridades ahí, pero lo escribió como en los estados de WhatsApp y me pareció muy lindo para que lo lean otras personas que pasan por lo mismo o familiares, sabiendo que igual va a haber gente de mierda que putee o que lo usen para el mal, porque todo lo que expongas lo pueden usar para mal. Pero le pregunté si lo podía subir y me dijo que sí. Así que lo subí para quien quiera escucharlo y le sirva, para que sepan que hay una salida. Yo pienso que la vida es difícil y es especialmente difícil para alguna gente. Que si hay gente buena cerca, quizá no sea tan difícil. O quizá haya lugares donde apoyarse, lugares en quien confiar, lugares... No sé, es como que estás en un pantano y alguien te tira una soga y bueno, de esa soga estás tirando para agarrarte. Y bueno, no sé, pensaba esas cosas cuando leía esto. 8.35 minutos de la mañana, ya volveremos al tono habitual con Tamara, ya volverá a ser la mala de siempre. Sí, me esperaste con esto. Me esperaste con esto. No me avisaste, bueno. ¡Empirato! ¡Empirato!